Minutos antes de las 2 de la tarde de este viernes, se activó la alerta de alarma para los cuerpos de rescate de Torreón luego de que personal de cima reportara el sistema de emergencia 066 que había perforado por accidente un ducto de gas natural que pasa por la avenida Presidente Carranza entre las calles 14 y 15. De inmediato, autoridades de protección civil, policía municipal, personal de bomberos, Cruz Roja e ingenieros de la empresa Ecogas se trasladaron al lugar para controlar la situación, acordonando y cerrando los accesos viales, así como pidiendo a algunos vecinos que cerraran sus tanques de gas. Luego de 15 minutos, los ingenieros controlaron la situación y no se reportaron personas con malestares por inhalar el gas, el cual no es explosivo pero sí causa mareos y náuseas al respirarlo.